Ok, Ted Lasso. Ted Lasso, ok. Sí. Yo acabo de ver Wednesday. La amé. Por eso no. De hecho. Se nota la inspiración. La recomiendo, me encantó, me encanta que hayan representación de la comunidad latina en una serie como esta. La tengo que ver. La tengo que ver. La verdad, sí, me encantó que la protagonista fuera latina y el padre. Sí, está muy padre. La tengo que ver. El pico ya se me bloqueó. O sea, le he cantado todo el día y me la preguntan y me bloqueó. Ay, yo tengo la de Wente. La estamos bailando. Sí. La como es Gugu Mac. Estaba yo aquí en Camerilé. Así. Así nada más. Como si fuera como una especie de... No, yo soy más como de Rietón. Sí. Baby, ¿qué más? Ya está. Ajá, sí, sí, sí. I Tiffy. Tiffy. O sea, que lo tengan en la cabeza por sus canciones porque en todos lados son la post Bad Pony. Te lo sabía. Pero sí, o sea, es que yo soy muy básica. O sea, soy lo que prende en la radio. ¿Te gusta pasarla bien? Sí. Y con Bad Pony se pasa bien. Sí. No, fíjate, yo también tengo a Bad Pony en la mente. Estaba leyendo como... ¿Y en el corazón? No. Sí, yo tampoco. Yo tampoco. Físicamente no. Físicamente no. No, no, no. Digamos que no. No es mi tipo. No, tampoco. Le mandan cariño, pero no. Sí. Exacto, exacto. ¿De cantantes? Sí. Maluma. Maluma. Maluma Baby. ¿De cantantes? Sí. Ah, me gusta Chris Martin. Ah, sí. Bueno, no. ¿De Paul Play? Pero físicamente no. O sea... ¿Te lo puedes quedar? No, no te lo puedes quedar, te lo puedes quedar. No, tampoco para... Mira, no. No hay peor. O sea, a veces, pero... Pues yo digo que yo el rojo por Santa Claus. ¿No? Sí, como rojo y blanco. Rojo, blanco, verde también. Pero ya le tiene el outfit a su perro. Eso sí. Ah, eso sí. Ella no, pero el perro sí. Ella va vestida de Mrs. Claus y ya le tengo el outfit de Año Nuevo que es como con terciopelo y un tutu. Ay, ya... No, no, no. A mí no me den regalo, yo tampoco doy. La Navidad es para estar juntos. No, es mentira. Yo no estoy esperando nada. Yo creo que con Carmen lo más importante de la Navidad es pasarla junto en familia. Ay, la cena. Si no tienes a tu familia, pues con amistades, que nos va a pasar en esta temporada. Sí, esta temporada. No nos dieron fecha... Gracias. No nos dieron fecha para ir a nuestras casas, ¿no? Y no todos vivimos aquí, pero sí vamos a pasar. De hecho, el 24 de la noche todo el elenco lo vamos a pasar juntos. Sí. Sí. Eso es lo más importante. Ya te encargué del cornbread, ¿eh? El cornbread. Sí, ese te va a tocar. Y voy a decir el cornbread stuff. El brie. El brie. No, el cornbread. Tú dijiste que era mejor, que iba a ser mejor. O sea, que ese te lo confío a ti. Dios. Yo voy a llevar el brie cheese. Qué peligro. ¿Y tú? Oh, el brie cheese. Sí. Es que Carmen cocina tan rico y hace unos panes. Y ya te lo juro, a veces llega y que... Son saludables. ¿Quién quiere pan de banana? Sí. Saludables y deliciosos. Sí, sí. Hay que mantener la figura. Hay que maltratarla. ¿Estás en la casa de los casillas? ¿Yo estoy bien? Eso ya es enough. ¿Esta de seguridad de casillas es suficiente? La verdad nunca, nunca hay que decir nunca, pero... Eso es verdad. Yo soy como muy ansiosa y imaginarme estando en un lugar cerrado con mucha gente. Creo que no... Y que al segundo día dirían, ¡out! No, y que me estén grabando. Grabando. No, no, no. No. Pero sí lo veo. Yo sí he visto la casa de los famosos. No, no, no. Yo los admiro. O sea, de verdad, que te estén grabando todo el tiempo y que te pongan en situaciones que luego pueden ser incómodas y que igual le den la vuelta. Y que tengan en mente que no puedo. ¿Yo a Ivonne? No tenía un favorito, pero pues es Ivonne. Sí, Ivonne. Yo estaba rooting por Ivonne. Sí. Me también. La conozco y creo que es una muy bonita persona. Ay, no, yo iba a cantar. Ella sí canta. A ver, tú cántanos. No, 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 no. Una que te sepas tú también. ¡Feliz Navidad! Con esa no me falla. Pero es que tú sí canta. ¡Feliz Navidad! Ok, va. Va seguro. Tres y... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A lo estilo de Wednesday. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video